Ven, hay una tierra que te espera, ven, es una tierra sin igual, es mi tarija que hoy te muestra, su verdadero potencial. Ven, ven a nuestra feria, está por comenzar, mucho trabajo, aquí lo encontrarás. Décima séptima versión de la feria internacional más importante del sur de Bolivia, del 8 al 16 de noviembre. Ven, ven a invertir, ven, ven a la Exposur, un encuentro empresarial, una oportunidad. Exposur 2014, una ventana a la inversión, en coorganización con los empresarios privados de Tarija.